El Grupo Municipal del BNGA ha solicitado formalmente a la Junta de Área de Urbanismo información acerca de la sanción interpuesta por el Consejo de Vigo a un vehículo oficial perteneciente al Consejo Urense y que es conducido habitualmente por el alcalde. Dicho vehículo fue interceptado circulando a 80 km por hora en un tramo de 50. La sanción se cifra en 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carnet, pero al no haber identificado al infractor, la multa ascendería hasta los 1.200 euros que tendrían que ser abonados por el ente municipal. Al ser preguntado por esta situación, Gonzalo Pérez Jacome se ha excusado diciendo que no tiene nada que ver con un vehículo que frecuentemente conduce él. Ah, eso se estamos preguntando efectivamente, quién es el conductor, quién es el responsable y nada, supongo que se se resolverá en unos días, me parece. ¿Tiene nada que ver con esa multa? No, nosotros, yo en concreto no, pero vamos, supongo que se buscará ahora mismo el expediente, hay que resolverlo, pero claro, el expediente está ahí. ¿Tiene un fixe, si tiene un viaje del Ecer a Vigo? Pero, ¿qué pregunta? Yo hago muchísimos viajes del Ecer a Vigo. En el próximo del que pasa es igual. Yo hago muchísimos viajes del Ecer a Vigo y a otros sitios de España. En concreto, yo no tengo nada que ver con esa multa, pero yo hago muchísimos viajes del Ecer a Vigo, ¿cómo voy a hacer? El Ecer a Vigo y a Santiago de Coruña donde puedo, que no tiene mucho tiempo. ¿Pero desconoce si alguien de su equipo de gobierno coge un coche? No, no, vamos a ver, yo de ese tema no sé nada, pero sí que hemos dicho resolver esto a ver de quién es, si hay un responsable y nada más.